Estivalis, vadiola, vadiola, vadiola. Porque eres insoportable con la tecnología. No, es que soy un poco lenta. Eres un poco intensa, eres un poco... Es que se cae y quiero que salga padre. Es pingaling. No, hey, derecho. ¡Derecho! Es que esta mujer no entiende que esta cosa... ¡Es que yo no puedo conectar esto y decirles a las personas a ir y poner la música! No, ok, les vamos a platicar. Llegamos a una tienda porque no teníamos como poner el celular ahí donde está puesto para poder grabar el vlog. Entonces, compramos una cosa pero esta cosa se mueve y no entiende y dice que está bien y no está bien. ¡Es que no se mueve! Claro que no, vean, yo no tengo papá y estoy... Pasa adelante. ¡Derecho! Según ella. ¡Cambia de música! ¿Qué quieres escuchar? No sé. Algo como que chido. ¿Chillax? Así lo voy a poner en Spotify. Chillax. Pon el estilo Lisboa. No, mentira. Ponlo al rato. No. Mira, hay una canción que se llama Chillax de Farruko. ¿Quién es Farruko? ¿Es un qué andale? No sé quién es Farruko. Ay, mátele por favor. Es un reggaetonero, ¿no? Es que no le gusta el reggaeton, creo. Me caga. Pero sí lo bailo. Ay, no. Hola, bebé. Y ahorita vamos por Jocelyn porque ella también va a ir con nosotros a Los Ángeles. Y nuestro desayuno es un green tea, el latte. En media media te vas a tener que salir. A ver, pero yo te digo. ¿Cómo se llama el...? Nos van a acompañar al viaje. Va a estar bien cool. Go chillin. Go chillin. ¿Coachilla? What? Coachella. Coachella. ¿En dónde me voy a salir? Aparte, las salidas me dicen que... ¡Aquí era ese! Era ese. ¿Ves? Te dije. ¿Qué les dije? ¿Y ahora para dónde les voy? Derecho. ¿Y tenemos de qué? Ya no tenemos kilómetros de gasolina. No, mamá. En la siguiente vamos a ver una gasolinera. Te va a avisar el carro de todas maneras. No hay que hacer maneras. Me he hecho unos ratitos que vamos tiradas, eh. De verdad. No hay que hacer. Te daría 38 kilómetros. Te daría nada. Como no me he maquillado, me estoy poniendo crema y no sé poner gasolina. Entonces la mani se está poniendo gasolina. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Cuánto le sirve, eh? Pero me va a enseñar al rato. ¿Cómo se llaman las de la gasolinera que son puras mujeres? Eh... No sé. Rendichica. ¿Se ven a rendichica? La mani es rendichica. Por si alguien necesita un tutorial de poner gasolina, aquí lo vamos a tener. Te tienes que bajar, decir el número de la máquina esa que vas a poner gasolina, le dices cuánto quieres de gasolina y ya no sé cómo se pone ahí gasolina. Perdón si se me haga algo sudado por ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay, está grabando! ¡Es un chico! ¡Ay, ya está grabando! No, no, hay que regresar, ¿no? Hay que regresar. ¿Quieres agua? ¿Quieres agua tomar? Ahí tengo agua. Me estoy cortando. Oye, es uber con comida. ¡Me quiero maquillada! Les cuento que me recogieron con comida. ¿Ya vieron mi nuevo corte? Me lo corté. Me encantó. ¿Ya vieron mi belleza? ¡Ay, cállenla! Si dicen que yo soy de que me amo, ella más. Es que sí debe de ser. Cuenta la historia porque... Bueno, ahorita pasamos por la Jocelyn y estaba sentada afuera en la banqueta esperando. ¿En la banqueta? Por 20 minutos. Andan, entonces yo estoy esperando el cholo, cállate. ¡Huey, sentadita! Sí, sí, ¿sabes? Ya sé, o sea, ustedes están a gusto, ¿sabes? Cállate, nos íbamos a sacar tiradas. No teníamos kilómetros ya. ¡Ay! Me quedaste en un freeway, pero ahí está tu depósito. Es que yo mi carro no lo conozco exactito. O sea, sabes de que... ¿Hasta dónde puedo darle en reserva para ponerlo? ¿Mi carro tiene reserva, güey? No, cabrón. He llegado a Rosarito a mi casa con la reserva, güey. Yo no sé cuánto tengo. ¡Ay, espero que mi papá no soy nuestro! Ay, ¿no me terminaron de faltar? Nada. ¿Es la correcta lane para tomar? Ah, pues tardaba un chorro esta vieja, güey. Y yo también traía como que un chorro de cosas que quería hacer antes de irme. Quieres a tomar el 805. Y... Y salgo y le digo a la tía, ya no vengas por mí y nos vamos en tu casa. Agarro un Uber y ya nos vamos en tu casa. Más fácil. Y agarro el Uber y me voy con dos maletas y mi bolsa y se me olvidó una. O sea, una la que traía el cambio para hoy. Y llegamos en la noche y yo quería preparar todo así. Ya habían las otras. Pues mi ropa, pero traigo los outfits ya bien hechos. O sea, no traigo ropa extra, ¿me entiendes? Entonces dije, bueno, o me pongo lo mismo que traía anoche que era un jumpsuit negro. O... Le digo a mi mamá que me mande al güey mañana con la ropa. Y le hablé a mi mamá y yo, que güey mamá, fíjate que se me olvidó. ¿Crees que me puedas mandar a este vato? Y ella me dice que sí, lo tengo que mandar a San Diego de todas maneras. Entonces, tengo esto. Y ya salí en pants en la mañana en toda Tentilla y fuimos a la Starbucks. Hay pants en pinche piamas. Bueno, es que es un pants. Y ahora... Yo como me dijeron que si yo tienen pants. Yo traigo pants. Ay, ¿están combinadas? Nunca te he visto tan combinadas. Y dije, no, unos pants. Solo es pants. Antes que he visto en mi vida, güey. Todos los días se me han pants. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. De la izquierda. De la izquierda. Hasta los ángeles, güey. Literal. Literal eso es. Pon música bien. Puedo poner música yo, porque... Pásale el cargador. Ay, es que ando bien cocheiza, güey. Como no fui. Ya, yo te pongo chile. Puede ser bluetooth, pero me da flojera de que buscar, agarre el cable. Ah, entonces... Kendrick Lamar. El cable. Dale, ok. Cuidado. I remember... I remember the sound. Ay, I remember the sub once that I was out of the yankee. Porque... Tú le dure, a đê. Oh! No importa. Le ponemos el click. Eh, porque... Tenía un click. Una new version. Me dijo que dijo que... Está bien. ¿Por qué hay tantos memes con esta canción, eh? ¿Han visto que hay un chingo así de que bailando? Por como baila el bando, pero baila el bando. ¿Baila el chingo con un bando? Pero estaban a sacar un meme y nosotras de que... ¿Qué pasó? Ah, se puso un stop. Ah, pinche Rodrigo, wey. No uses mi Spotify cuando ya lo estoy usando, gracias. ¡Cállate! ¡Se mete, wey! Sí, te lo juro. De repente estuve en mis clases, ¿sí sabes? Y... Y este... Con el carcú, ¿verdad? Con mi música, sí. Con mi música de flamenco, ¿sí sabes? Y el rato es un corrido, ¿no? Y las burrillas así. ¡Oh, hay fantasmas! Mucha hambre. Oigan, aquí están los rollos de... ¡Ay, qué perra! ¡No! ¡Oh, no! ¡No se puede! ¡No se puede! Es que hay una mujer, una morrilla bien perra. Una muy perra, mi amiga. No se ve. No, ya se escondió. Ya se escondió. Bueno, estaba guau. Traía la moto rosa, el uniforme de que rosa, el casco rosa. Unos shorts así a piel rosa increíbles, me encantó. Era como... No, no, los shorts fueron las mujeres. ¡Los shorts! ¡Los shorts! ¡Te pasas y lancha, Yoselin! ¿Por qué? Yotzelin, ¿te puedo decir yotzelin? Sí, yotzelin. Sí, yotzelin. Eh... Aquí vengo con mi amiga. Bien, te dejo. ¡Wow! Esa mujer te va a... Vamos al Mazatlán, oigan. Let's keep it real. En el Mazatlán? Mazatlán. Los shorts. Vamos a la playa en shorts. En shorts. O sea, ya llevo un 16. En chanclas. Yo no traje este video. ¿En chanclas? En chanclas también me voy, fíjate. En chanclas. Me choca la chanclas. Odio la chanclas. Odio que se vean los pies. Yo también. Toda la vida he hecho eso. Odio, odio, odio. Yo te lo odio. ¿Les gustan las chanclas que traigo pues hasta el día de hoy? Ay, las chanclas, cállate. Yo tampoco. Traigo mis zapatos así mexicanos. ¿Por qué te sales del carril? ¿Por qué te sales del carril? A ver, ¿quién maneja? No, me cabe manejar. Ah, entonces. No, estos dos son chanclas. San Juan Diego. ¿Cómo son los? ¡Aló! Venimos llegando ya al centro comercial. Ahora sí ya. Que queríamos llegar. ¡Salí! ¡Uy! Vamos a comer porque tenemos mucha hambre. La Jocelyn ni ese, ¿no? La Manis y yo. ¿Qué me traen sin comer? Tomamos green tea latte nomás. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a comprar ropa para hoy. Oigan, nunca he venido a chanclas. Qué bonito. Está muy bonito, vean. Sí. Les quiero mostrar. Espérenme. Vean. Bueno, ahorita les sigo mostrando más porque me van a dejar y la gente se me está atravesando. ¡Oh! Qué chilo. Saluden. Bueno, y vamos a ir a un concierto hoy de Norte. Va a estar bien padre. Al rato nos reportamos. La Jocelyn, ¿qué hacías? Los árboles están bien bonitos. ¿Ya lo viste? Sí. Ah. O sea, me fui súper lejos. ¿Te perdiste? Iba caminando a parte y yo así de... Muy en perra tú. Y de repente volteo. Y no traigo a mis ayayinas atrás. Ayayinas. Pero ya vamos a comer. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a dar un roll. Vamos a... Y vemos qué onda, ¿no? No se voltea así. Sí. Ok. No se voltea para luego. No me tapen. Yo se pe... ¡Hola! Aquí vamos en camino al... Bueno, no vamos en camino al... Estamos caminando para llegar al letrero de Hollywood. Ok. ¿Qué tal si no lo viste? Ahí está. Que ya me lo llevamos. Y ya estoy bien bofeada. Aquí vengo con Mariana y Jocelyn. Son las dos blondies que tengo aquí. Amigas. Porque toda la gente que tenemos el pelo negro necesita alguna amiga güera. Y yo tengo dos. Dicen que las güeras no son inteligentes. Pero fíjense que estas dos me salieron re intelectuales. Aquí la que no piensa mucho soy yo. Así que ese mito de que las güeras no piensan. No es cierto. Falso. Ah, es que son falsas. Son güeras falsas. No, mentira. Ya sé. Es broma. Es broma. Se encienden, mijas. Oigan. Y si mejor yo las grabo. Estén subiendo y yo no subo. Véalas. Aparte las dos son altas. Por eso uso plataformas. Esa es la realidad de mi vida. Como tengo amigas tan altas. Bueno, menos la manis. Pero ellas siempre andan tacones. Entonces. Pues. Por eso voy a sacar mi ST Platforms. Ay, se me secó la garganta ya. Hola. Ya es nuestro segundo día en Los Ángeles. Y. Eh. Ya vamos a regresar al rato al Lijuana. Ya sé. Eh. Invadimos el espacio personal. Y les queremos enseñar unos postres favoritos. Muy ricos. Vean. Y la manis por allá no hay atrás. Ahorita se la enseñamos. Y. 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 ¡Suscríbete!